Los centros hospitalarios públicos están funcionando a medio vapor debido a que los médicos se mantienen en asambleas informativas y no están atendiendo consultas externas, solo las salas de emergencia. Elka Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, indicó que las autoridades del gobierno no les han dado respuesta al diálogo que exigen y que volverán a las calles a protestar este martes con medidas más fuertes. Los galenos llevan alrededor de 36 días en protestas y piden que se les haga un reajuste salarial que haya abastecimiento de medicamentos en los hospitales y el contrato permanente al personal de primera línea y más presupuesto en salud. Se espera que hoy los 64 centros de salud que existen en la capital estén funcionando y brindando atenciones con normalidad a la población. Ayer solo el Alonso Suazo brindó atenciones médicas después de los festejos. Esta situación molestó a los pacientes, quienes con mucha desilusión abandonaron cada espacio porque ayer no hubo ninguna atención para ellos. Muchas personas creyeron que por ser lunes 2 de enero las atenciones se normalizarían ayer, pero eso tampoco sucedió en el Seguro Social.